Quizás te sorprende, pero soy tu suelo pélvico. Y quiero contarte que no tenemos que renunciar a nada por el hecho de que haya llegado la menopausia. Hay una solución fácil para los sofocos y la pesadez. Porque con Indiva, los problemas y molestias de la menopausia desaparecen. Gracias por ver el video.